La señora Marta vive en soledad de Graciano Sánchez y se queja de que el entonces candidato y ahora gobernador Ricardo Gallardo Cardona no ha cumplido con su promesa de apoyarla con dinero a través de una tarjeta llamada La Cumplidora luego de pedirle el voto. Dice que en un principio le dijeron que fuera una oficina ubicada al interior del Palacio de Gobierno, pero el filtro de seguridad que se ubica en la entrada principal le impide el acceso. Posteriormente, le dijeron que acudiera a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional que se ubican a media cuadra, pero ahí tampoco le resuelve nada. Nos dijeron que si dábamos el voto para que él ganara, él nos iba a dar la tarjeta y que con esto podíamos nosotros, era una ayuda que nos iba a dar, nos iban a dar, pues la verdad no sé, creo que como dos mil, algo así, una ayuda, una ayuda, pero ahorita venimos y hay varia gente ahí esperando y a todas las están regresando igual. Cuenta que también le dieron un papel con el nombre de una persona que ostenta el cargo de delegada y que se llama Estefanía Flores, para que fuera a buscar la soledad y que atendiera su queja, pero no hubo solución ni respuesta alguna. Doña Marta dice sentirse decepcionada pues a casi un año de que le dieran esta tarjeta, es fecha que no se la activan, aunque tiene dudas al decir que el plástico no tiene un código o banda magnética como las tarjetas de crédito. Y pues hasta ahorita no, y ahorita me dije, porque él salió en la televisión y dijo que fuéramos aquí a Palacio, pero pues no nos dejan ni entrar, aquí nos atajan la entrada, o sea. ¿Qué les dicen para cuando quieren entrar? No, que vayamos aquí a Cedesol que allí es, pero pues ahorita nos dicen que no, que tengo que ir a Soledad, total es de que tengo aquí, que allá y para allá y puras mentiras entonces, y aquí esta dice la cumplidora y la verdad, pues que no, entonces mire, dice activala, este es 6 de junio. ¿Y no está activada? No, pues es que aquí no trae para activar nada. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.